Creo que hoy el Señor me va a permitir Predicar un mensaje completo Amén Gracias, graciasito Oh Jesús Santo el Señor No sé si usted espera Que como Hijo de Dios Que Dios lo bendiga No simplemente que alguien le dé la mano Y le diga casualmente Dios te bendiga Cuántas veces hemos oído eso Y no vemos el efecto de la bendición Porque simplemente un saludo Un saludo como Buenos días a alguien que usted No le quiere decir buenos días Usted quiere decirle malos días Pero como es la costumbre Es lo que se hace Es lo que es cultural Y lo mismo muchas veces pasa Con el Dios te bendiga Y muchas veces es fácil también Porque yo le digo a alguien Dios te bendiga Pero que te bendiga Dios Pero yo no Es como el que te dice Yo te amo en el amor del Señor No, amame en el amor tuyo Porque el Señor está muy lejos En un sentido Estoy hablando físicamente No espiritualmente Pero tú, tú estás cerca de mí Yo necesito que No solamente que Dios me ame Que tú me ames No solamente que Dios me bendiga Que tú me bendigas Si usted mira cualquier persona De Dios Un líder O un hermano sencillo en la iglesia Que usted lo ve que está creciendo Espiritualmente Que usted lo ve que está siendo Prosperado Económicamente Que usted lo ve que como que Todo le sale bien No se le ha ocurrido A usted pensar Que quizás Esa persona Está honrando a Dios Y Dios que es un Dios Recíproco Diga recíproco ¿A qué nos referimos Cuando hablamos de Reciprocidad? La verdad es Que si yo te bendigo A ti Tú me bendices A mí Que si yo soy Amable contigo Tú harás un acto Recíproco De ser amable Conmigo Hay mucha gente Que quiere la bendición De Dios Pero no quieren Honrar a Dios Y la bendición De Dios No solamente Está atada A tu fe Ni solamente A tus peticiones De las cosas Que tú quieres Sino A reconocer El señorío De Dios Como el majestuoso Como el rey Del universo Y quiero decirle a usted Que Dios se espera Ser honrado Y yo te garantizo A ti Que si tú honras A Dios La bendición Va a venir Y te digo Algo más Tú no te vas A concentrar En la bendición Concéntrate En darle honor A Dios Porque cuando Nos concentramos En la bendición Nos ponemos egoístas O materialistas O avaros Lo mejor es Yo olvidarme Hasta de la bendición Que quiero Será eso Porque la Biblia Dice Deleítate En Jehová Y él te dará Los deseos O peticiones Del corazón O sea que Aún sin tú Estar pidiendo Cosas Tu deleite Que honra A Dios Tu amor Que honra A Dios Va a hacer Que entonces Dios Tome una acción Recíproca Otra vez Quiero que se lleven Esa palabra Para su léxico Aleluya Aumente su vocabulario Aquí está El profesor Recíproca Diga Dios es recíproco Es más Diga El reino Es recíproco Como es eso Es más La tierra Es recíproca Si tú le das Semilla A la tierra Que interesante La mejor tierra Por sí misma Sin tú darle algo No te puede dar La mejor tierra La tierra más fértil Una tierra Medio fértil Que tú le das Algo Que tú le siembras Algo Va a ser recíproca Devolviéndote Lo que tú sembraste Y la proporción Siempre es más Lo que te devuelve La tierra Que lo que tú le diste A la tierra Entiéndeme querido Si usted aprendiera A honrar a Dios En esta forma Yo le garantizo Que sus problemas Económicos Terminarían El gran peligro Es que se ha Enfatizado El asunto este De dar diezmo Y ofrenda Como una obligación O como una manipulación Y se nos ha olvidado Las palabras De uno de los hombres Más ricos Extremadamente ricos Multimillonarios En la Biblia Salomón Fíjense lo que Salomón dijo Estoy fuera De mis notas Y si no tengo que Tocar mis notas Mejor Honra Honra A Jehová Con tus bienes O sea Dale honor a Dios Con tus bienes Este no es un mensaje De prosperidad Ni de siembra Ni cosecha Este es un mensaje De enseñarte a ti A darle honor a Dios Para que la bendición No se deje esperar Porque Dios Es recíproco Por eso dice Que Dios No puede ser burlado Pues todo lo que El hombre sembrar Es recíproco También que Cosechará Y de acuerdo A lo que tú siembras Vas a cosechar En 1 Samuel 2.30 Dice Por tanto Jehová el Dios De Israel Dice Le estaba hablando A Elí Porque Elí Había deshonrado A Dios Al permitir Que sus hijos Estuvieran dentro De la iglesia Aprovechándose De la finanza Del pueblo De Dios Y aún Violando Las Las jovencitas En el mismo Lugar santo Y vino La palabra De De regaño A Dios Hay regaños Proféticos Hermano Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían delante De mí Perfectamente Yo creo que usted Entienda esto Esto a mí Me pone a temblar Que Dios Cuidado Los que se suscriben A una teoría De que Dios no va a cambiar Lo que Dios Ha prometido Toda promesa De Dios Tiene una Tiene una condición Porque aquí dice Yo había dicho Quiero que lo vean Por favor Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Le está hablando Elí Andarían delante De mí Perpetuamente Dios lo había dicho ¿Cuántos saben Que Dios No puede mentir? Pero aunque Dios No puede mentir Dios puede recoger Lo que Él prometió Cuando no encuentra El terreno fértil Para que esa semilla De palabra Traiga la cosecha Que Dios espera En lo que Él siembra Lo que Dios Gracias Padre Dios también espera Un terreno Fértil en nosotros Porque la palabra Es semilla La palabra Es semilla Las palabras Son semillas Así que Él espera Eso indica Que Dios puede Recoger la semilla Recoger la promesa Y decir No se va a cumplir Es muy difícil Para alguna gente Manejar esto Más ahora De hecho Yo va Mira lo que yo Lo que yo había prometido Más ahora Nunca yo Tal haga Dios lo había prometido En tal caso Que tú digas No ya Dios me prometió Eso y no importa Lo que yo haga Ten mucho cuidado Porque entonces Aquí viene Aquí viene La clave Porque yo honraré A los que me honran En otras palabras Tú no te puedes Esconder En una promesa De Dios Que Dios te escogió Que Dios te llamó O que Dios te ungió O que Dios te ha dado Promesas O que Dios Se ha comprometido Con lo que Él dice Para entonces Hacer Todo tipo De desobediencia Vivir una vida Independiente De Dios Y diciendo Pero Dios Cumple su palabra Si Dios cumple su palabra Pero una pregunta ¿Tú estás cumpliendo Lo tuya? Es como yo hablaba En el ayuno Ayer acerca De la santa comunión Se nos abrió Una óptica Bastante Que la quiero Predicar En algún momento Se nos abrió Una óptica Sobre la santa comunión Porque la santa comunión Es el pacto Es el pacto Del nuevo pacto Por eso Se le llama Esta es la sangre Del pacto Un pacto De sangre Donde Yo tomo La sangre De Jesús Si yo estoy Participando Todas mis bendiciones Por la sangre De Jesús Pero Como es un pacto Dios espera Que yo le ofrezca Mi sangre Vamos a poner Mi vida Porque la vida Es la sangre O sea Mi vida Mi ser Lo que yo soy O sea Es el compromiso El compromiso Es que Que si Él me dio Su cuerpo Él me dio Su cuerpo Por eso Cuando yo Como el pan Dice Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Crucificado Enfermado Maldito Pero entonces Como estoy Entrando En pacto Entonces Dios Dios espera Que yo le diga Ok Tú me diste El tuyo Yo te ofrezco El mío Por eso Dice la Biblia Que presentemos Nuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Que es nuestro culto Racional Se indica Comiendo La santa comunión Con revelación Y ahora me acuerdo Porque Pablo Dijo De los que comen Indignamente El cuerpo Y la sangre Y dice Por lo cual Por lo cual Por lo cual Hay enfermos Entre vosotros Por lo cual Hay debilitados Entre vosotros Y tercero Y algunos Ya duermen Están muertos Prematuramente A eso que se refiere Porque razón Porque al no recibir Las bendiciones Del mismo pacto Que están haciendo O sea Cada vez que tú Tomas esa copa Y tú Tomas esa pequeña Galletita Que te damos nosotros Tú estás pactado O sea Tú estás entrando En el pacto Con Dios Porque dice Este es mi pacto Este es la sangre Esto es más serio Que simplemente Comerse un pedazo De harina O un juguito De uva Es un pacto En otras palabras Que indica Eso indica Mába Shabahaya Hermano El pacto En las culturas Aun en las culturas Paganas Era muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Dos personas Hacían un pacto Y no podían El asunto Es que El pacto Tiene dos Tiene dos partes tiene las bendiciones del pacto y tiene las maldiciones del pacto no sé si usted ha leído Deuteronomio gracias 28 y estas son las bendiciones que vendrán sobre ti si cumples esto y esto y esto otro y los primeros versos habla de bendiciones a granel pero entonces ahora viene la otra parte del pacto pero si no pero si no a nosotros no nos gustan que nos prediquen el sino Queremos vivir en una fantasía de que todo está bien Tú me habías dicho que cuando iba a predicar aquí fuerte aquí está Papá predica así un día acá Este era el sacerdote perdió el sacerdocio su familia fue borrada De la orden sacerdotal por razón de que prefirió honrar a su familia y no honrar a Dios Hay gente que no viene a la iglesia por honrar a su familia Hay gente que no paga los diezmos por honrar mejor sus deudas y deshonra a Dios Pero hay un principio yo honraré a los que me honran está hablando Dios no no un rosario No yo honraré a los que me honran yo les voy a dar honor y los que me desprecian Señor ayúdanos Serán tenidos en poco yo no quiero que Dios me tenga en poco Yo dije que yo no quiero que Dios me tenga en poco yo dije que yo no quiero que Dios me tenga en poco Yo quiero la bendición de Dios yo voy a honrarlo para que me bendiga Deuteronomio 6 17 19 dice 6 17 19 guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios Y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado Verso 18 y hazlo recto y hazlo recto ante los ojos de Jehová para que te vaya bien Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juro a tus padres Para que él arroje a tus enemigos delante de ti como Jehová ha dicho Dios se va a encargar de tus enemigos Dios se va a encargar de tu provisión Dios se va a encargar de tu salud Dios se va a encargar de tu vida larga y abundante Cuando tú lo honras a él Dios tiene un interés invertido en ti Este mensaje no es negativo Pero es un buen diagnóstico Porque nos debe despertar porque hay gente que se acostumbran a fracasos Se acostumbran a la enfermedad se acostumbran a la falta de cosas Y creen que es la voluntad de Dios Pero yo creo que el problema es que hay una generación Que han tomado muy livianamente el servicio a Dios Dios no es primero en su vida y se le sirve si sobra el tiempo Se le ofrenda si sobra el dinero Quieren prosperar pero no le dan a Dios el honor que él merece Para poder confiarles a ellos riqueza En su vida no hay orden Piensa que pueden manipular a Dios con un ayuno o una limosna No hay temor a Dios que es el primer requerimiento para la bendición y la prosperidad Sus corazones están divididos entre el mundo y el reino Acaso pensamos que nos podemos burlar de un Dios fuerte A menos que tu corazón alde al rojo vivo en amor y pasión por Dios Tu vida siempre será una lucha por ser algo Un sube y baja Poseer cosas y ser importante ante la sociedad Pero sin Dios todo esto se resuelve fácilmente teniendo tu deleite en Jehová Y él te, y él te, te considera los deseos del corazón Buscando primero su reino y su justicia Y como dice Jesús Todas, todas, todas las demás cosas No serán añadidas Quiero que tú entiendas que libertad cuando el dinero no nos manipula Y siempre nos sigue en abundancia ¿Por qué? Por cuanto tengo mi afecto en Dios dijo David David dijo por cuanto tengo mi afecto en Dios y en su casa Como dijo otro amante de Dios David Por cuanto tengo mi afecto en Dios y en su casa Como dijo David Doy esto para la casa de Dios David tenía su afecto en la casa de Dios Quiero empezar diciéndote que Dios no puede bendecir a una persona Mediocre, irresponsable en su servicio a Dios O chavacar en su servicio a Dios Si va a hacer algo para Dios hazlo bien El salmista debe ser lo mejor No solamente en oración y ayuno sino en las técnicas de cantar ¿Entiendes? El que organiza debe hacer lo mejor El diácono o el servidor debe venir lo mejor vestido Con excelencia porque representa a Dios Aquí no hay lugar para mediocre porque tú deshonras a Dios con tu presencia Mire lo que dice el salmo 106, 6 al 7 Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo Dice Dios Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Dios está buscando gente fiel para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Este me servirá Pero eso sí dice Dios No habitará dentro de mi casa el que hace fraude Y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos Por eso es que el ángel entra y empieza a sacar esos chismosos Como yo prediqué hoy allá Escúcheme en esto Que Dios no puede auspiciar algo que es contrario a su carácter Dios es amor Dios es paz Dios es justicia Dios es excelencia Él no puede auspiciar algo que es contrario a su carácter Cuando yo era muchacho Yo oía personas que Que venían a cantar y decían Hermanitos yo voy a cantar un corito Lo bueno para Dios Y lo malo para ustedes Y después que acabo de cantar Yo supe que no había nada para Dios Todo fue malo porque no sabía cantar No le demos un mero servicio de labios a Dios Sin acciones correspondientes Nunca impresiona a Dios porque este pueblo de labios me honra Somos Podemos Es fácil ser religioso y no ser cristiano Porque la religión consiste De un activismo Doctrinal o un activismo De hacer cosas para Dios Sin tener la realidad Ustedes saben que aún siendo este mi tercer mensaje Yo no puedo venir en una forma mecánica Aún siendo mi tercer mensaje en el día Yo necesito una unción y una pasión Porque yo no puedo tratarlos a ustedes Diferente a lo que traté la primera y la segunda iglesia Aún siendo la iglesia de las tres de menor asistencia Eso no tiene que ver nada Porque yo estoy honrando a Dios Y al honrarlo a Dios los honro a ustedes Pero saben lo que Dios espera Que ustedes sean recíprocos Y no le dejen toda la carga A los líderes aquí Aleluya Que respondan a Dios Que sean recíprocos con sus finanzas También con la casa de Dios Que lo está alimentando ustedes Y le está dando consejería gratis Que está salvando sus matrimonios Que está impidiendo que ustedes Gasten plata en medicina Porque están aprendiendo a vivir en salud No se aproveche de la bendición de Dios Y después usted se tira el bolsillo Todo lo que Dios le economizó Comparta con Dios Con Dios Nunca dije con un rosario Con Dios Esto no es asunto de que me honra a mí En muchos ministerios es honrame a mí Honrame a mí Y hay que honrar al varón de Dios Pero ese no es mi mensaje hoy En otro día lo predico Ahora Dios Yo estoy aquí honrando a Dios Y yo voy a honrar a Dios Y Dios me dará un pueblo O nos dará un pueblo Aquí en este lugar Que va a honrar a Dios Que están cansados de los juegos religiosos Que están cansados entienden De la manipulación Y Dios me dará gente que honra a Dios Gente que van a orar porque aman a Dios Gente que van a venir a los ayunos Gente que van aleluya A hacerse A abrir sus casas para casa de luz Gente que van a venir al evangelio cambia Gente que van a orar por los líderes Y yo me incluyo ahí Y no van a aumentar Los La falta que usted pueda ver Y pueda notar en nosotros Es posible Porque Dios Se va a tomar el riesgo De bendecir a una persona Que va a usar mal Y a malgastar sus recursos En sus propios placeres Aleluya Aleluya Creo que es en Santiago Que dice Aleluya Pedís Creo que es en Santiago Tres o cuatro capítulos Al principio O el cinco No sé Dice pedís Y no recibís Porque pedís mal Para malgastar En vuestros Deleites Y Dios Nos dice otra cosa Deleítate en Jehová Con todo tu corazón Y Él te concederá Todos los deseos del corazón La palabra deleite Se usa en ambas escrituras En una Tú estás buscando Tus Deleites Y dice El apóstol Santiago Que la razón por la cual Tú no recibes Es porque Lo que quieres Es para gastar En tus propios deleites Pero entonces El Salmo nos dice Deleítate en Jehová Y Él te concederá Los deseos del corazón O las peticiones Del corazón Hermanos Aprendamos a vivir No me digas Que esta vida Esto funciona A mí A mí me funciona Aquí hay gente Que le funciona Aquí hay gente Que está aprendiendo A que le funcione Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Dios nunca puede cambiar Juro por su santidad Lo que Él ha prometido Es una eterna realidad Dios no puede Como decía Cristian Hoy En la iglesia central Dios no puede O sea Lo que le da valor A su promesa Es el que Dios Juró por sí mismo Por sí mismo Digo Le dijo Yo he jurado Por mí mismo Por eso Es el fin De toda controversia Es que Dios Juró por Él mismo Y Dios No puede No puede cambiar Dios juró Por su santidad Dios juró Por su existencia Oh Jesus Christ Santo el Señor Uh Dios es bueno Así que lo siento Mediocre Irresponsable Vago Para ti no hay nada En el reino de Dios A ti te dicen Como decía Minerva Predicando A la cola Minerva decía Que esa gente Llega Casi ya está Cerquita de Dios Y ya casi Con la petición Y cuando está llegando Dios le dice Eh a la cola Y sucede Que hay un millón De personas En la En la En la fila Otra vez Tienes que ir De allá Yo no quiero eso Que cuando yo esté Casi llegando Me diga Dios A la cola Sea donde Dios Me ponga Sea en el lugar Que esté en la fila Yo voy a ser fiel En lo que Dios Me puso a hacer Como dijo Bertucci El día que yo Me dé cuenta Que yo no puedo Ejercer A cabalidad El ministerio Honrando a Dios Honrando el ministerio Y honrando a la gente Que Dios me ha concedido Se lo entrego a otro Porque eso se llama Responsabilidad Eso se llama Honestidad Uno no se puede Apegar a las cosas Simplemente por Por capricho Aleluya Gloria a Dios Que con todo respeto Con todo respeto Aquí no habemos Gente indispensable 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 Es el Espíritu Santo Indispensable Es Jesús Pero antes que yo naciera El 4 de abril Ya Dios existía Del año 46 Y yo nací El 46 Y Dios Empezó a pensar en mí Y si Cristo No viene En los próximos 30 O 40 años Y yo me voy Al cielo La obra sigue El reino sigue Dios levantará otro Yo lo que oro Es que mi espíritu Se duplique En una multitud Y Que Dios le dé Una de las cosas Que es más difícil Para un predicador Ser tierno Ser amoroso Ser verdadero Tener de nuevo Aleluya Pero ser firme también Eso no es fácil Porque la gente O se va a un extremo O se va a la otra Seguiré amando Aunque amando más Sea amado menos Seguiré besando Aunque me babeen Los trajes Trajes decimos El vestido Dicen los ticos Dios te puede bendecir Dios se va a tomar El riesgo de bendecirte Cuando tú lo estás Honrando a Él Esto no es asunto De cantidad La ancianita Que recibe Una pensión Del gobierno De Panamá De 100 dólares Al mes Y viene con sus 10 dolitas Como dicen ustedes Los dolitas Aquí están estos 10 dolitas Esto es para el Señor Y lo ponen En el pañuelo Y meten el pañuelo Por aquí adentro Y lo guardan Y cuando vienen A la iglesia Buscan el sobrecito Y ahí echan Los 10 dolitas Amén Está honrando A Dios Más Que aquel Que gana 5 mil dólares Y solamente Trae 5 o 50 dólares Y ya está Honrando a Dios Y en los anales Del cielo Aleluya Aparece La buena obra De la viejita Y cuando haya Que repartir Bendiciones En el cielo Y cuando haya Que repartir Recompensa La viejita No está En la cola La viejita Va a estar Bastante cerca De Jesús Porque honró A Jesús En su necesidad En su carencia En lo poquito Que tenía El problema Es que al que Más se le da Más se le Requiere Usted vino A oír Esto Hoy Dios lo Trajo A esto Como yo Honro A Dios Una Consagración Una Dedicación Completa Yo me Crié En un Espíritu Cristiano Donde la Consagración Era importante Dedicación Es Entrega Consagración Es Separación Cuando algo Es consagrado Para Dios Ya no puede ser Para otra cosa Amén A mí me Criaron Diciéndome En esa vez No habían Teclados En la iglesia Lo que Lo que habían Eran Guitarras Especialmente Esta guitarra Está consagrada Para el Señor Así que En esta Guitarra No se Toca Música Mundana Secular Porque fue Separada Para el Señor Nosotros Somos Vasos De Dios Consagrados Para el Señor Amén Dice que En una Casa Hay vasos De honra Y vasos De deshonra Aleluya Yo soy De campo Interiorano Aquí De campo De campo Yo ordeñaba A la vaca A las 6 de la mañana Bregaba Con el rabo De la vaca Cuando llovía Y siempre A la dichosa Vaca Era cuando Decidía Hacer Sus travesuras Ya sabes A que me refiero Estoy Estoy en vivo O sea No quiero ser O sea Que yo sé Y no sé Por qué Empecé A hablar De la vaca Ahora Que estaba Hablando Antes O si O si Lo que quiero Decir es Ok En la casa Habían Unos utensilios Que era Para echar La leche Ok Unos utensilios Para echar La comida Pero como En ese tiempo No habían Los servicios Sanitarios Que hay hoy Había una Letrina Afuera Había que Salía Afuera Se usaban Las palanganas O las escupideras Que le llamaban Y había Una en cada Cuarto Porque si Había una Necesidad Pues no Iba a salir Afuera Especialmente Las mujeres Que le tenían Miedo A los insectos Afuera Ok Entonces Podemos decir Que ese Instrumento Estaba Consagrado Para eso No crees Que la palabra Consagrado Es algo Que consagrado Consagrado No es que Intocable Consagrado Es que Estás Dedicado A algo Separado Hay otra palabra Santificado Santificado Es que Estás Separado Y yo Lo siento Mucho Bajo Ninguna Circunstancia No importa Lo bien Que me laven Esa palangara Yo no voy A echar Ahí mi Conflake Que me lo como Por la noche Muchas veces Antes de dormir No importa Que le pongan Cloro No importa Que me digan No pero Está No Y no Porque eso No es Una pregunta Cómo queremos Que Dios Coma dentro De nosotros Si estamos Llenos del mundo Estamos llenos De malicia Estamos llenos De pecado Estamos llenos De iniquidad Y la gente Se pregunta ¿Y por qué Dios no me usa A mí? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué? ¿Y por qué Popi? Se levanta Y simplemente dice Santo 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 Se abrió el cielo Y yo llevo Media hora Dándole maniqueta Hasta que oro Y no pasa nada Porque estoy Consagrado a Dios Dios me puede Confiar Yo honro a Dios Yo honro a Dios Yo honro a mi esposa Yo los honro a ustedes Yo honro a mis hermanos No traiciono a nadie Jesús nos dijo Como es que uno Se consagra En una parábola En Juan 12 24 Dice De cierto y cierto Digo que si El grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Si muere Lleva mucho fruto El que ama su vida La perderá El que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará Mi servidor Mire esta promesota Dice Jesús Si alguno me sirviere Si alguno me sirviere Si alguno me sirviere Mi padre Mi padre Mi padre Lo va a honrar Usted quiere la honra Del padre Anda buscando La honra De los hombres De los amigos Vamos a buscar La honra de Dios Por lo tanto Mis santos No busques Ni le des a Dios Por lo que el puede dar El nunca responde a eso Más que tu dinero Dios te pide el corazón El nunca dijo Hijo mío Dame hoy tu dinero El Dios Dame tu corazón Porque el sabe Que si tiene tu corazón Te tiene todo a ti Inclusive tu dinero La consagración absoluta A Dios Es que vas a amarle Y vas a servirle Aunque nunca Dios Te diera nada A cambio Tendrá usted El espíritu de Dios Para adorar a Dios Después de perderlo todo Tendrá usted El espíritu de Job La consagración de Job Y claro En el momento Él no lo vio En el momento Estaba Perdió todo En el momento Se quedó sin hijos Se quedó sin plata Se quedó sin amigos Y la mujer Hubiera sido mejor Que se hubiera muerto Porque lo que le dijo A él fue Oh Maldice a Dios Y muérete ¿Qué te pasa a ti? Él dijo Mujer necia eres Y el hombre Se mantuvo En su integridad Hermano Y Cualquiera se mantiene En integridad Cuando todo está bien Cuando hay abundancia Pero el hombre Lo perdió Todo Aún sus tres amigos Vinieron a juzgarle Eso es que Dios Te está juzgando Por tu pecado Porque tu pecado Sus amigos Eran amigos Ministeriales Y sabe una cosa El hombre se mantuvo Honrando a Dios Honrando a Dios Dice que Cuando le dieron La noticia De toda la crisis Dice Y adoró a Dios Y aunque dijo Algo que él no entendía Y lo interpretó De acuerdo a su percepción Del momento Dijo Jehová Dios Jehová quitó Pero aún así Se el nombre De Jehová bendito Ahora nosotros Entendemos que Dios No se lo quitó Pero aún él Creyendo que Dios Se lo había quitado No se quejó Contra Dios Adoró a Dios Más usted Que sabe ahora Que Dios No le quita nada Que el que viene A quitar Robar Matar Y destruir Es el diablo Así que cuando te encuentres En la peor situación Honra a Dios Alaba a Dios Gracias Padre Honra a Dios Amén Estás honrando a Dios Estás honrando a los Hombres de Dios Estás honrando A los hombres de Dios Pero eso Lo voy a dejar No voy a tocar Ese punto Estás honrando A la casa de Dios Vamos a irnos Que no quiero Que nadie Quiera que yo Agarre este mensaje Para que me honren A mí Voy a obviar Ese punto Porque un día Lo voy a predicar Completo Una pregunta Que honra Que honra A la casa de Dios Con tu asistencia Con tu amor Con tu servicio El Salmo 92 Dice El justo Florecerá Como la palmera Diga Diga yo soy justo Diga la sangre De Cristo Me ha justificado Que dice Dice que crecerá Como cedro En el líbaro Donde Donde Verso 13 Por favor Salmo 92 Plantados Plantados En la casa De Jehová En los satios De nuestro Dios Florecerán Y el verso 14 Es mío Aún en la vejez Fructificarán Fructificarán Darán fruto Y estarán ¿Qué? Y Verdes Y le añado Para los que usamos Dólares Y con verdes No se ponga Religioso Ahora Por favor No me diga Que a usted No le gustan Los verdes Dejemos la hipocresía Por favor No me diga No me diga Si yo Dijera Que voy a repartir 100 verdes De 20 Cada uno Se haría Una cola De aquí Allá Que yo Dijera Un día A las primeras 500 personas Que vengan A mi culto El domingo A cada uno Le voy a dar Un verde De 50 Se me llenan Estas sillas No seamos Religiosos Usted necesita Los verdes Para comer Ponerle gasolina Ponerle data Al teléfono Hello Así que no No se haga Ahora tan Espiritual No yo solamente Busco el espiritual Eso debería ser Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Las demás Cosas son Añabida Y ahí Están Los verdes Hello No pero es que A mí me pagan Por cheque Amén Así que ¿No quieres Verdes? Ah ya sé ¿Quieres Bolívares? Hablo con los Venezolanos A quien amo Muchísimo Y un país Que amo Muchísimo Amén Amén Aleluya Honra la casa De Dios Amén Porque Estás plantado En la casa De Dios Para que Frutifiques Y para que Estés vigorosos Y verde Hubo un caso En Aqueo Donde no estaban Honrando la casa De Dios Y a Dios No le gustó Aqueo 1, 2, 6 Y leo Rapidito Así ha hablado Jehová De los ejércitos Diciendo Este pueblo Dice No ha llegado Aún el tiempo El tiempo De que la casa De Jehová Sea redificada Entonces vino Palabra de Jehová Por medio Del profeta Diciendo Es para vosotros Tiempo Para vosotros De evitar En vuestras Casas Artesonadas Si esta casa Está desierta Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros Caminos Sembráis poco Y recogéis Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no saciáis Bebéis Y no quedáis satisfechos O vestís Y no calentáis Y el que trabaja A jornal Recibe Su jornal En saco Roto Porque no está Borrando a Dios Y no está Borrando su casa Usted Atienda por ahí A todos Los asnillos Que están diciendo Que el diezmo No es para hoy Atiéndalos a ellos Y no diezme Y no diezme Pero la Biblia Habla De la bendición Que hay La Biblia Habla Cuando tú Cuando tú Cuidas la casa De Dios Yo no estoy Hablando Del abuso Estoy hablando De la responsabilidad Mira lo que le dice Dios a esta gente En el verso nueve Buscáis mucho Y halláis poco Encerráis en casa Dice Dios Los disiparé En un soplo ¿Por qué? Dice Jehová Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno De vosotros Corre a su propia casa Por eso se detuvo De los cielos Sobre vosotros La lluvia Y la tierra Detuvo su fruto Porque voy a decirte algo Es inmoral Es inmoral Ok Sería inmoral Que tú te mudaras A la casa De aunque sea un familiar Aunque sea un familiar Y que estés Un mes En esa casa Y tú no contribuyas Para el mercado Y que tú Mires para otro lado Y estás participando De una cama Estás participando Del agua Estás participando Del café Y aún de la comida Y te estás Alumbrando con la luz Y tú no das nada Eso es inmoral Eso es inmoral Aunque sea tu hermano No importa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que Que honrar La hospitalidad Que te dieron Honrar Y no tomar ventaja Porque es mi hermano Porque es mi mamá Porque es mi primo O porque es una amiga No Hay que honrar ¿Entiendes? Hello Si alguien me presta A mí un automóvil Aunque sea Un automóvil nuevo O viejo Y me lo presta Por una semana Quizás me lo entregó Con la mitad del tanque ¿Sabes lo que yo Debo hacer? Entregárselo Con el tanque lleno Me facilitó Un vehículo Esa mentalidad Como decía Joel Esa cultura Escuchen a Joel No a mí Gloria a Dios Lo que dijo ayer Él dijo Cultura panameña No es cultura latina Punto Es lo mismo Es todo Esa cultura A ver que yo puedo recibir Que me pueden dar Entonces una pregunta La segunda Mi segunda Concordancia Con lo que dije Es esto Entonces usted Va a estar en un sitio Está recibiendo Palabras de primera clase Está recibiendo Adoración pura Está recibiendo Le estamos Bendiciendo Sus niños allá Con buen programa Intruyendo a sus niños En la moral cristiana Y con la palabra de Dios Tenemos un sitio Donde A veces Hay que apagarle los aires Porque a usted le da frío Hello Amen Si hace cualquier actividad Se le da un pedazo De dulce No se le cobra por nada No se le cobra por el baño No se le cobra por el bautismo No se le cobra por la inscripción A cualquier cosa Y usted está todo Recibiendo desgracia Pues si usted recibe desgracia Por favor Empiece a darle gracia Pero Entiende Porque si es inmoral Que yo Esté en la casa de Marcelino Y él me dé uno De los mejores cuartos Y yo estoy ahí Me esté alimentando Que yo Que yo salga Entiende O que los dos vamos a Yo voy al Al mercado con él Y yo Yo me hago Gloria a Dios Aleluya Especialmente cuando llegamos A la caja Se supone que yo Participe Si estoy recibiendo Yo tengo que ser responsable Así que voy a decirle algo a ustedes No mantenga vagos en su casa Hello Porque por ahí hay un chorro De misioneros Que vienen de otros países Y me refiero En la religión eso Que andan por aquí Colectando ofrendas Por cuanta iglesia hay Entonces Se aprovechan De los buenos hermanitos Panameños O no panameños Que son cristianos Con buen corazón Y no solamente eso Le piden a usted Que usted use su carro Y su tiempo Y los lleve a la iglesia Y ellos recogen Sus ofrenditas Y a usted No le da nada Porque usted Lo está haciendo por amor Y porque ellos No dan por amor Una pregunta Estoy siendo yo Legal en lo que estoy diciendo Tengo razón Ahora Voy a ir un poco más allá Cerca de la honra Estamos hablando De honrar a Dios De honrar su iglesia ¿Quiere que le diga otra? Dice el apóstol Pablo En Galatas El que es enseñado En la palabra Haga partícipe De toda buena obra Al que lo enseña Y Pablo estaba hablando De bendecirlo De bendecirlo Aún financieramente El hecho de que No No te están manipulando Ni te están pidiendo Y nunca Aquí va a acontecer Eso le indica Que el principio No está ahí Queda a tu disposición Y a tu buena voluntad O sea No sigas comiendo De gratis En Puerto Rico Le llaman buscones No En Panamá Le dicen juega vivo También Nunca vas a fructificar Si no está plantado En la casa de Dios Dios se disgusta Mucho Cuando su casa Es desatendida Mucha pobreza En creyente Está Estrechamente Relacionada Con la falta De cuidar La casa de Dios Te aseguro Que si cuidas De la casa de Dios Dios va a cuidar De la tuya Si cuidas De la casa de Dios Dios va a cuidar De la tuya Aquí está mi esposa Está mi esposa Y sabe que Cuando hemos tenido Que decidir Entre un proyecto Para la casa de Dios Teníamos uno Nosotros Para hacer Alguna renovación En la casa Comprar algún carro Comprar alguna cosa Pero llegó Algo de tenía Que sabe Lo que hicimos Siempre pusimos La casa de Dios En primer lugar Y sabe lo que sucede Cuando cuidamos La casa de Dios Dios cuida La nuestra Salomón Primero hizo La casa de Dios Y después Hizo la de él Hoy los pastores Primero hacen lo de él Y después Sobra lo de Dios Termino con esto Y hay que decirlo Ya que estamos En este asunto Vamos a pasar Esta píldora De una vez Estás honrando a Dios Con tu dinero Y tus bienes Honra Honra Yo no dije Ofrendar No, no Yo no dije Que ofrendes Yo dije Que honres Proverbios 3 9 dice Honra Yo va con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Llenos tus graneros De abundancia Y tus lagares Rebozarán de mosto Primera crónica 18 29 dice Data Yo va la honra De vida a su nombre Y enseguida Traer ofrenda Y venir delante de él Postrado delante de él En la hermosura De la santidad Malaquías 1 6 al 9 Póngalo ahí por favor El hijo honra al padre El siervo a su señor Si pues soy yo padre Dice Dios Donde está mi honra Y si soy señor Donde está mi temor Dice Jehová De los ejércitos A vosotros Los sacerdotes Que menospreciáis mi nombre Y decís En que hemos menospreciado Tu nombre En que ofrecéis Sobre mi altar Pan inmundo Y dijiste En que te hemos deshonrado En que pensáis Que la mesa De Jehová Es despreciable Y cuando ofrecéis El animal ciego Para el sacrificio O sea Los sacerdotas El animal ciego Se lo ofrecían a Dios Y el bueno Se lo comían ellos Bueno ya Este es para Dios Vamos a ofrecerle El sacrificio Este es flaco Para Dios En el altar Este es gordito Para un guisado Estaban haciendo eso Los pastores Estaban haciendo eso Y cuando ofrecéis El animal ciego Para el sacrificio No es malo Así mismo Cuando ofrecéis El cojo O el enfermo No es malo Preséntalo pues A tu príncipe Tú crees que tu príncipe Se va a agradar de ti O le serás acepto Dice Jehová De los ejércitos Ahora pues Orad Por el favor de Dios Para que Tenga piedad De nosotros Pero como podéis Agradarle Si hacéis Estas cosas Una muestra De nuestro amor Y honra a Dios Es nuestro dar Al dar nuestro dinero Lo honramos Como rey y señor Como pensamos Que podemos Deshonrar a Dios Con la ofrenda Barata y escasa Que traemos De lo que nos sobra Y esperar que Dios Abra sus ventanas De los cielos Para bendecirnos Hasta que sobra Abunde No va a acontecer Si claro Dios ama El dador alegre Pero retrae Su mano de bendición Del mezquino Y avaro Que no abre su corazón Para honrar a Dios Y bendecir A un a sus semejantes Porque los que honran A Dios Serán muy Bendecidos Levante las manos Al cielo Y bendecirnos Cale El dragón El dragón De la luz Gracias por ver el video.